Y se incrementa la cifra de asesinatos en Guayaquil, según datos estadísticos del Ministerio de Gobierno, la DINACED investiga las dos últimas muertes violentas ocurridas en menos de 24 horas en la zona 8. Tenía 28 años y se encontraba frente a un colegio, donde fue acribillado en el Cantón Turán. El crimen fue registrado en video y la Policía Nacional inició las indagaciones allanando varias viviendas, encontrando algunos indicios que podrían esclarecer este asesinato. En armas se encontraron artefactos explosivos, en otro domicilio se encontró sustancias sujetas a fiscalización y municiones. Asimismo se indaga lo que le sucedió a un joven que circulaba en una motocicleta en la cooperativa Los Mangles, en el Guasmo Norte, en Guayaquil, donde de la misma manera le quitaron la vida. Esta persona está involucrada en una muerte violenta suscitada la anterior semana en el distrito Portete. Esta persona recibió dos impactos de bala, lo cual uno de ellos comprometió sus órganos y falleció. ¿Pero qué sucede en Guayaquil? Según la Policía Nacional, estos crímenes se ejecutan por ajustes de cuentas, también por disputa de territorio por microtráfico y otros factores no legales. De enero a octubre el Ministerio de Gobierno registra en el puerto principal 145 asesinatos, y en la misma fecha, en el 2019, la cifra subió a 220, con un incremento del 51%. Todos los años varían estas estadísticas, todos los años no son los mismos, entonces este año se están cometiendo más muertes en el Distrito Sur, pero no lo podemos catalogar como el más violento. Por otro lado, las unidades especializadas en la institución del orden, junto a la Fiscalía, tratan de determinar qué grupos delictivos o dedicados al tráfico de drogas, estarían detrás de estos hechos de sangre, informó Charlie Pisa.